El analista político Juan Velázquez y miembro del Foro Nacional por la Unidad considera que las elecciones prontas pueden ser la salida a la crisis sociopolítica que vive el país por más de un año y medio. Bien, es un esfuerzo que se está haciendo, ¿verdad? Falta solamente conciliar, ¿verdad? Las posiciones entre Alianza Cívica y la UNAP. Este mismo gesto que demanda elecciones libres, transparentes y supervisadas por nacionales e internacionalmente. Igualmente, las reformas electorales, el gobierno continúa en silencio a esa demanda nacional. Ya la Alianza Cívica y la UNAP tienen un consenso de que irán con la OEA a demandarle al gobierno las reformas electorales. No va a ir el gobierno solamente con la OEA a demandar las reformas electorales, sino va a ser en un ángulo tripartito. Bueno, esta mañana me enteraba yo que el presidente Morales estaba aceptando hacer nuevas elecciones, pero no se puede ir a nuevas elecciones con alguien que es deshonesto. Morales demostró que iba a ser cómplice de una deshonestidad electoral, iba a burlarse de su pueblo y no se puede ir confiado nuevamente en un sistema electoral boliviano que es corrupto. Eso mismo está sucediendo en Nicaragua, eso mismo sucede en Venezuela, eso mismo sucedió en Ecuador cuando estaba Correa, que ahora está siendo buscado internacionalmente para ser arrestado por corruptos. Ya no digamos en Cuba, porque en Cuba no existen elecciones libres. Ni con este mismo gobierno, ni con esta misma situación, que no permite que los muchachos lancen al aire los globos azul y blanco, no permite que un ciudadano esté con su bandera en una calle, entonces no pueden haber condiciones, condiciones de libertades fundamentales para ir a elecciones.